Gracias, presidenta. Los socialistas dejamos en el fondo de reserva de las pensiones 70.000 millones de euros. ¿Cuánto queda hoy después de la gestión del Partido Popular? ¿Ha dilapidado el Partido Popular el fondo de reserva de la Seguridad Social? La Seguridad Social es el único organismo público que comenzó la crisis con superávit y que a día de hoy se encuentra en déficit. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de la situación actual del sistema público de pensiones que afecta en nuestra comunidad a más de un cuarto de la población? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, yo creo que todos podemos convenir que el sistema de pensiones primero es público y es un sistema de reparto y, en segundo lugar, atienda lo que es la solidaridad intergeneracional entre todos los españoles y tendríamos que hacer el esfuerzo por mantener esos principios en el sistema público de pensiones. Ahora nos atendemos a tres nuevos desafíos. En primer lugar, el haber abordado una época muy intensa en destrucción de afiliados a la Seguridad Social y usted sabe que el principal riesgo para las pensiones es la pérdida de afiliados a la Seguridad Social. Eso fue lo que determinó en el año 2010 una congelación por primera vez en la historia y única vez en la historia de las retribuciones de los pensionistas en el conjunto de España. Bien lo sabe porque la persona que usted tiene a su derecha votó esa congelación de las pensiones. En segundo lugar, un desafío en el ámbito demográfico que determina un alto porcentaje de personas mayores de 65 años en Castilla y León, en España y en toda Europa y acompañado por una esperanza de vida que en el caso de Castilla y León es de 84 años, 87 incluso en el caso de los hombres. Y en tercer lugar, un debate sobre un principio que nosotros defendemos, es el principio de unidad de caja de la tesorería de la Seguridad Social. Es un principio que ahora está a debate, no por su grupo, no por el mío, pero sí por algunos partidos políticos y que tendríamos que defender. ¿Con qué fortalezas contamos? Con dos fundamentalmente. Hoy se está creando empleo en Castilla y León, están aumentando los afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León. Desde que comenzó la recuperación económica en el año 2013, hay 69.314 personas más afiliadas a la Seguridad Social y, por tanto, hoy están las pensiones más garantizadas que lo que estaban hace solo cuatro años. Y, en segundo lugar, que ha comenzado la negociación en el ámbito del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados para alcanzar un gran acuerdo para la sostenibilidad de las pensiones en España. Y yo creo que todos estamos invitados a alcanzar ese acuerdo, fundamentalmente en el Congreso de los Diputados, en los grupos parlamentarios, sin mayoría absoluta. Y yo espero de todos la máxima colaboración, porque es un principio básico garantizar la solidaridad intergeneracional y la igualdad entre todos los españoles. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Barconesa. Gracias, presidenta. Señor consejero, me gustaría que también nos analizara qué impacto ha tenido la reforma laboral del Partido Popular del año 2012 y también que nos dijera cómo ha afectado esa reforma de las pensiones del año 2013. Una reforma impuesta de forma unilateral sin acuerdo con el diálogo social y sin acuerdo en el Pacto de Toledo. ¿Sabe lo que ha supuesto? Ha supuesto, de una parte, una reducción de las pensiones con una gran pérdida del poder adquisitivo para los pensionistas, que se agravará todavía más en el futuro y, al tiempo, una merma enorme de los ingresos del sistema de prestaciones contributivas. El Partido Popular ha puesto en peligro el sistema público de pensiones. Con estas reformas y la única solución, con este aumento que ustedes dicen de la economía, un aumento que desde luego no llega a las personas, ha sido la reducción de las pensiones. Necesitamos tomar decisiones. No pueden seguir mirando para otro lado. Necesitamos tomar decisiones y, desde luego, que no tenemos un problema de gastos, porque gastamos menos que Francia, que Italia o que Alemania, en torno a tres o cuatro puntos menos que ellos. Donde tenemos el problema, donde se encuentra el problema, es en materia de los ingresos y, en concreto, en la recaudación por cotizaciones. En consecuencia, en los salarios. Esa reforma laboral del Partido Popular que tantos y tantos disgustos nos está trayendo. Hoy los salarios han sufrido una gran devaluación y volvemos a sufrir aquello que en democracia ya habíamos desterrado, que son los trabajadores pobres. Trabajadores pobres, consecuencia de la reforma del Partido Popular. Necesitamos, previo acuerdo con el diálogo social, medidas claras y definitivas para evitar la pérdida de poder adquisitivo de nuestros pensionistas, para poder garantizar el presente y el futuro del sistema público de pensiones. Una pérdida de poder adquisitivo que se va engrandando, que va empobreciendo a lo largo de su vida a todos estos pensionistas y que, en el caso de las mujeres que, a día de hoy, sufren una diferencia del 30%, todavía lo va a venir a agravar más. Un país con una desigualdad creciente en la que el Partido Popular no deja de mirar para otro lado. Necesitamos recuperar la confianza en el sistema, esa confianza que ustedes han querido resquebrajar. Desde luego es en lo que estamos los socialistas. Los socialistas estamos al lado de la gente, estamos al lado de los pensionistas, estamos al lado de los sindicatos, UGT y comisiones obreras. Estamos por unas pensiones dignas para evitar que condenen a la pobreza a los pensionistas actuales y futuros a más de un cuarto de la población de hoy de Castilla y León y de muchos más del mañana. ¿De qué lado están ustedes? ¿De qué lado está la Junta de Castilla y León? Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero 2013, 16.232.000 personas. En esos años se perdieron 2.919.000 cotizantes a la Seguridad Social y se puso en riesgo la financiación del sistema público de pensiones. ¿Qué ha pasado desde entonces? Hoy estamos, agosto del año 2017, 18.310.000 afiliados a la Seguridad Social. 2.078.000 afiliados más que en aquel momento del año 2013 que yo le señalaba. Fíjese la comparación. Perdimos 2.920.000 afiliados durante aquellos años, hemos recuperado 2.079.000 afiliados en estos cuatro años. La mejor garantía para el sistema público de pensiones es crear empleo y mejorar los afiliados a la Seguridad Social.